Ufff Y me dejan en paz Gracias Madre mía, que misión eh, que misión eh De tener que pegarle un tiro al tío este En medio de toda la gente, delante de unos guardias Y que te empiecen a servir por los guardias Cuando ya te has pasado la misión Pues sabe irás Sabe irás, no, la misión esta Todas te damos las gracias, Elcio Porque siempre hay problemas allá donde vas Antonio Supongo que sabrás por qué estoy aquí Supongo que para librar a Venecia de Marco Barbario Ya hicimos esto En otra ocasión Y este nuevo dogo templario es aún más estúpido Que el anterior Lo malo es que nunca sale de palacio Si, excepto Esta noche Marco no se perdería el carnaval ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor de toda la ciudad Pero entrar en ella no será fácil Para ello necesitarás una máscara de oro Si estás pensando en fabricarte una Ten en cuenta que están controladas Por suerte para ti Tengo una idea Para ver si te conseguimos una máscara Vale, veamos La monja más lista habla con Teodora sobre Marco Barbario ¿Qué ocurre, hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí Perdóname, pero ¿Cómo es que llevas hábito de monja si no lo eres? ¿Quién ha dicho que no? De hecho, estoy casada con el señor ¿Y aún así regentas un burdel? ¿Y trabajas como cortesana? Yo no veo contradicción en ello La forma en que practico mi fe y lo que hago con mi cuerpo Son decisiones que solo yo puedo tomar Como a muchas otras jóvenes, la iglesia me atraía Pero los creyentes de esta ciudad me decepcionaron Los hombres llevan a Dios en su cabeza como una idea Pero no lo sienten en su cuerpo ni su corazón Los hombres deben aprender a amar para obtener la salvación Mis chicas y yo les enseñamos a hacerlo Como ninguna iglesia admitía mis ideas Cree la mía propia No es muy convencional Pero mis cuidados fortalecen el corazón de la salud Sí, sí, el corazón Y endurecen otras cosas, me temo Y endurecen, sí, sí Clarísimamente hecho, eh A ver dónde está el señor este Señores, señores Venid todos, por favor Los fuegos del carnaval van a empezar ¿Quién se atreve a competir por este magnífico premio? Dante, ¿no? Este año, como todos La máscara de oro permitirá entrar a una sola persona Al baile privado de nuestro amadísimo Dogo Animaos para conseguir esta excepcional recompensa Venid y competid La persona que venza en todos y cada uno de los cuatro juegos Será invitado personal del Dogo esta noche ¿Qué? ¿Me va a tocar hacerlo a mí? Pregunto Sí, me va a tocar hacerlo a mí Pues... Vamos a empezar Veo que hay uno fuera de aquí de la plaza No soy el primero a ese que hay fuera de la plaza Y luego... Y luego los de... Los de aquí dentro A ver... Es aquí a la derecha Pero esto tiene que ver también con los juegos, ¿no? Supongo Menuda puñalada se está ganando aquí mi colega Sí, sí Uff... Por favor, más parkour no, ¿eh? No, no, no Pues, a ver, vamos a hacerlo A la carrera Termino la carrera y bate la marca de velocidad del último participante Ya Se va a poner este gilipollos delante Se me llega a poner ese gilipollos delante Y me habría calentado bastante Vale, empiezo el parkour Vale Bien, por aquí No, no, no No empecemos con tonterías Es hecho, por favor ¿Qué? Ya empezamos, tío Ya empezamos con las tonterías, tío Joder, ya empezamos con las tonterías, tío Ya empezamos a perder el tiempo Con caídas estúpidas Con saltos fáciles Que acaban donde al juego le da la gana Tío, pero si es un salto aquí, recto Línea recta Fácil Hay que subir Debería que sí, ¿no? No me jodas que no hay que subir Pues no había que subir Pues no había que subir No lo voy a completar ahora ni de coña Vamos Lo completo No vamos a enganchar ahí tampoco Bueno, lo completo ahora y Y querría decir que esto se nos ha dado fácil Y completo esto ahora Querría decir que esto se nos ha dado fácil Tira, 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 tira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Se puede saber dónde va, tío? ¿Se puede saber dónde te va? Porque yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Estos saltos que da, tío De verdad Me aburren Me aburren Los saltos estos que da Me aburren Me aburren, de verdad Cuando es un salto fácil Sencillo Que es un salto clarísimo Y salta a otro lado Es como, tío Mira Vamos a jugar la trilogía de hecho Entiendo que El tonto este ahora, tío Entiendo que Que en el último Estas cosas No me quejaré tanto de estas cosas Porque entiendo que estará más trabajado Y que estará bastante mejor Quiero pensar, eh Quiero pensar Quiero pensar y espero no equivocarme, claro Vale Vale, y ahora es por aquí Si ya veis Si esto Si esto no tiene dificultad, ¿no? Realmente Si La cuestión es Lo de la X, tío Que cuando Mantienes presionada la X Pues Se le va la cabeza, ¿no? Al Al juego un poco Un poco Un poco no bastante No No saltes Si, si, si Si voy de sobra Si, mirad Si voy de sobra Si voy de sobra Oye, ¿no hay arqueros por aquí o algo? O es que para la prueba Si permiten Para la prueba Si permiten, ¿no? Si permiten hacer tonterías Y Subir por los tejados Y tal Vale ¿Cuánto nos queda? Quedan dos Una aquí La última Vale, la última quiere marco 22 segundos han sobrado Si es que al final Se ha sobrado el tiempo Se ha sobrado el tiempo Ahí está Levanta, levanta Levanta ¡Has ganado! Eres el hombre más rápido y fuerte de Venecia Ya estás a un paso menos del gran premio ¡Qué carita! ¡Qué carita! Están poniendo estos dos Sí, soy el asesino Se voy a matar A los dos Vale Ahí Estamos en la plaza Estamos en la plaza Hay uno aquí fuera de la plaza Vale, vamos a ir a esta que es fuera de la plaza Y dejamos el de la plaza yo creo para el final Son tres pruebas, parece Por aquí hay uno Vale, hemos hecho ya uno de carrera Un poquito de parkour aquí Por favor, que el resto sea otra cosa Que el resto sea otra cosa, ¿eh? Que ya mucho parkour hoy Mucho Demasiado Sí, hola, buenas tardes Las reglas del juego son muy simples Capturar la bandera del vecino Y llevarla a vuestra posición de inicio para marcar Si el otro bando tiene la bandera Tendréis que derribarlos para robárselas Si sois los primeros en capturar la bandera tres veces La máscara de oro puede ser vuestra Esto es un tomar la bandera de toda la vida Mira, pues esto me gusta más Capturar la bandera Vence la competición del juego de capturar la bandera Venga, vamos No me he enterado muy bien Pero vamos, tampoco tiene que ser muy difícil ¿Puedo contratar a esta gente? Sí No sé si van a servir de algo Pero Hostia, no sé si tenía que matarlo ¿Cómo juego en marcha? ¿Cómo juego en marcha? ¿Qué ha pasado aquí? Pues no me he enterado de nada No me he enterado de nada Recupero la bandera ¿Y cómo recupero la bandera? No entiendo, eh No entiendo nada No entiendo nada ¿Me voy a matar? No lo sé Espero no hacerlo Vuelvo a la base para marcar Ah, vale Y tengo que pasar de este tío, ¿no? Entiendo Vamos a ver El juego en marcha ¿No puedo matar a este tío? Si no puedo matar a este tío Que vengan a decirme Oye, no puedes matar a este tío Hostia, se acaba de matar el ladrón Qué tontos Bueno, habrá que ir por otro camino, ¿no? Ah, que me he salido ¿Podéis entretener a ese guardián, chicas? Ah, que espérate Que tengo que subir Que tengo que subir Para dejar la bandera Espérate que todavía Me tiran con las piedras, ¿eh? Has marcado Prepárate para la siguiente ronda Es una medicina Tendré que echarme O un par Vale El enemigo coge la bandera Yo tengo que coger la bandera También Vale Tengo que coger la bandera Casi matándome Vale Vale Vale, me llevo la bandera Por aquí arriba Me tengo que medio matar Para cogerla Y no puedo matar al enemigo No tiene mucha dificultad esto Has marcado Sí, ya Ya veo Recupero la bandera Vale Ahora el objetivo es recuperar la bandera El rival tiene la bandera Ah Vale Que bandera hay una Pero el rival La que velocidad va Tu, 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 tu Pero el rival La que velocidad va Tu, 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 tu ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, pero el rival No tiene donde dejarla Ah, sí tiene donde dejarla Esa que arriba Que está subiendo, ¿no? Prepárate para la siguiente ronda ¿Me mato? ¿Cómo, cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Porque el rival va claramente Más rápido que yo No, tío Tío Es que, es que de repente Después de haber conseguido yo Las dos primeras banderas El rival va Mucho más rápido que yo ¿Cómo, cómo os explica esto? ¿Qué tengo que hacer? Vale Ahora sí parece que puedo Conseguirlo, ¿no? Medio matándome Y saliendo A sprint Desde el inicio Sí parece que he podido Conseguirlo Eso sí Estoy sin armadura Y me he gastado Varias medicinas En recuperarme la vida No, ¿qué haces? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Si no tenía ya hecho Si no tenía ya hecho ¿Qué haces? Bueno, espérate Espero llegar antes Que el otro A ver A ver Porque es que ahora mismo No sé ni por dónde Tengo que subir Vale, sube No sé dónde está No sé dónde está, eh No sé dónde está el otro, eh No sé dónde está el otro Pero espero que no está arriba Que está arriba perdido Ahora no está arriba No sé, ¿estaría escalando? Yo no sé qué estaba haciendo He ganado la competición Rompiendo la armadura Y casi muriéndome Pero he ganado la competición Uy Empiezo a oler la mierda aquí, eh Vale Déjame ir al médico Déjame ir al médico Y si puedo ir al herrero también Venga, anda Cúrame Cúrame Que estoy tieso Tiesísimo Y medicina Bueno, llevo 8 No voy a comprar aquí Porque son 8 más caras Que en mi villa Vale, queda uno Por favor Herrero por aquí cerca Herrero por aquí cerca Quiero un mía armadura Que no sé qué No sé qué es la próxima No sé qué es Y prefiero ir Bien cubierto Bueno, por allí Por allí vamos a ir un segundo al herrero A recuperar la armadura Que mirad como la tengo, ¿no? Está la armadura rota entera Me he tirado varias veces Ese arriba del tejado No por gusto No lo he hecho por gusto Joder, que está detrás, tío Sí, está detrás Uy, casi le doy a los guardias, ¿eh? Se habría liado si le he llevado a daros los guardias Repárame esto, anda 550 Casi nada Por un casual Tú no vendrás No vendrás Lo que me falta de Misaglia Que son las espalderas No, no las vende No las vende Pero alguien las venderá, supongo En un futuro Por lo que he visto La armadura de Misaglia está completa Así que En algún momento Encontraré Encontraré lo que me falta Bueno, armadura completa Vida completa Pues, último Último juego A ver Bienvenidos Una carrera A borrar la bandera A ver el último El juego consiste en lo siguiente Todas las damas del distrito llevan lazos Vuestra misión es obtenerlos Quien consiga más lazos Antes de que se cumpla el tiempo Estará un paso más cerca De la máscara de oro Los lazos De las doncellas Consiga más lazos de las damas Del carnaval En la competición Redada de lazos ¿Y cómo cojo los lazos? Simplemente me acerco a ellas Les tengo que robar Roba lazos ¿Vale? Cuatro minutos Cuatro minutos robando lazos Has reunido cuatro Off 25 lazos Uy, ahí la traducción ha fallado ¿Puedo ir con vosotras? Vale Vale, robo dos por cada uno Por cada uno de estos grupos Vale, he robado muchos lazos Vale, gracias Hola ¿Te importaría darme un brazo? Vale Eh, más, 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 más No, esto va al agua, esto va al agua Vale, pero tengo tres minutos Esto parece que es fácil Parece bastante fácil Me quedan siete No, baja, baja, baja 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 Me han empujado y todo 28 o 25 Tú, pero esperate Ya está, ¿no? Ah, vale, vale Ahí estamos Ganador Vamos, qué horror No, ya no estoy un paso más cerca Ya la he alcanzado Porque he ganado todas las pruebas De hecho, no mataba a Ciudadanos No, no, si yo tampoco ¿Quién se anima al combate? Tenéis lo que hay que tener Ah, que hay más juegos El juego es muy simple Pues solo tiene una regla No hay armas Luchad hasta que solo quede un hombre en pie Vale Pues yo la ganaré, supongo Los tramposos nunca prosperan Vence a todos los rivales No, pero no me fijes a este Fija a este Quieto, quieto, quieto He estado muertísimo Adiós Vamos, vamos, vamos Pega, pega, pega Pega, aquí un puño Menuda paliza, ¿eh? Qué maja Tú vienes Vamos Vamos Ojo, ojo, ojo Venga, eh Venga Dame, dame, dame ahora Dame ahora Me lo va a paliza, me lo va a paliza Toma, toma Y ahora que estás en el suelo Pum Y pum Ya está Ojo, Dante Demuéstrale lo equivocado que está Ojo, Dante Vence a Dante Uf Tremendo paliza, eh Tremendo paliza, eh Dante Dante, no lo haces venir, eh Dante, que no lo haces venir, eh Que no lo haces venir ¿A qué no me toca? ¿No? ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? Tenemos ya un ganador Uy, 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 uy Ah, con espadas Los cuatro a la vez Así que queréis jugar duro, eh Derrota a los ecuáceos de Silvio Sí, sí O sea, recupera con la espada Venga, crack Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que son cuatro, vale Uno menos, venga No me querías tirar aquí gente con espadas Venga, con espadas Venga, con espadas Venga, crack Y tú, el último Ay, que tú también estás muertísimo Venga, para tu casa Señores, señori Los juegos del carnaval Han llegado a su glorioso Y magnífico final Es hora de que el ganador Reciba la máscara de oro Sí, sí Ven a darme la máscara de oro, eh Nuestro ganador ha demostrado ser el más veloz El más fuerte El más astuto Estratega Y obviamente el favorito de las damas Tras haber vencido limpiamente en los cuatro juegos El ganador de la máscara de oro es El ganador de la máscara de oro es Dante Moro ¿Qué? Eh, chico, mátalo ahora mismo Aquí, aquí en medio Mátalo ahora mismo Mátalo ahora mismo Te veremos esta noche Están abucheando, eh No me extraño A ver Si este tío se cree Que se va a salir con la suya Te va clara La llevas muy clara, eh La llevas muy, muy clara, eh 47, mira en el cofre de la villa Madre mía Vamos a tener que hacer una visita Vamos a tener que dar una vueltecita por allá Lo siento, Ezio No pensé que Silvio hiciera trampas tan descaradas Ah, pues haberlo pensado Hermana Nos dijiste que te avisáramos Y veíamos a ese rotínculo Que robó la máscara de oro Pues se dirige a la fiesta del dogo Lo alcanzaré Antes de que llegue Y le quitaré la máscara ¿Cómo? ¿Matándose pobre estroncho? Sí Ya sabes lo que está en juego No Si lo matas Cancelarán la fiesta Y Marco volverá a retirarse a su palacio Si no queremos perder esta ocasión Debe robarle la máscara Con sigilo Mis chicas te ayudarán Ya van a la fiesta Y están repartidas por todo el camino Ellas pueden distraerle Mientras tú le quitas la máscara Va bene Puedo hacerlo Bueno, le vamos a robar la máscara Pero acabará muriendo Roba la máscara de oro De Dante Moro Para entrar a la fiesta Y asesinar a Marco Barbarino Muy bien Vamos a localizar a Dante Eso lo primero Debe estar Pues aquí no Porque esto es agua Vamos a salir del agua Y aquí sí debe estar Chicas Chicas Veníos Vale, a ver dónde está El crack El fiera Objetivo localizado ¿Dónde? Ah, mira, está aquí Robo logrado Vale, adiós Dante Adiós Dante Pues ha sido bastante fácil Robarle la máscara A este supongo que tendremos que matarlo también Si no es ahora Ya vamos adelante Y la de fiesta que es La fiesta que es aquí Bueno Poca fiesta veo yo aquí Ahí estamos Mascarita de oro ¿Qué tengo que hacer? Buenasera Sí, me deja Me deja pasar Anda Lo has logrado Marco acaba de salir En una barca En unos minutos Pronunciará un discurso Hasta entonces Usa a mis chicas Muévete con ellas Para que no te vean Vale Pues contratemos aquí A unas chicas Chicas Muchos guardias por aquí Vale Vale, pero tengo que ir hasta allí Tengo que acercarme a aquella zona ¿Qué pasa? Aquí ya se ha enterado Que llevo la máscara de oro ¿No? Lo que se lo ha robado ¿Qué tengo que hacer? ¿El tiempo este de qué es? ¿El tiempo este de qué es? ¿Si se puede saber? Hay uno quien puedo matar ¿No? Y podría bajarme la... Oye, no estoy entendiendo ¿Eh? ¿Pero qué tengo que hacer? Me ha puesto Me ha puesto un temporizador De un minuto Soy conocido ¿Pero qué tengo que hacer? No me he enterado ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? No me he enterado El objetivo A ver, vale Vamos a... A volver Al punto este Permanece inadvertido Vale, tengo que permanecer inadvertido Durante un minuto Es lo que estoy entendiendo Hay que ir moviéndose ¿O qué? Sí, voy a ir moviéndome Porque las chicas parece Que se van perdiendo Por el camino Las chicas parece Que se van perdiendo Así que Habrá que acercarse A otro grupo Y contratar a otro grupo Vení chicas, vení Vale, vale, vale Hay que aguantar un minuto ¿No? Sin que te vea Vale, creo que lo estoy cumpliendo Game over 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 ¡Gracias!